Sasha, Ben y Eric unen sus personalidades y suman sus talentos a través de su nuevo álbum bajo el concepto de primera fila. Creo que el concepto de primera fila lo han hecho con artistas que tienen una trayectoria, que tienen una trascendencia en su música y es la primera vez que se abre el concepto a hacerlo con tres solistas. Pensaron en nosotros tres y coincidió que estamos en entre proyectos, que podemos hacerlo y la verdad es que disfrutamos enormemente compartir el escenario juntos, somos como ustedes lo saben cómplices de mucho tiempo así que poder cantar las canciones de unos de otros reversionándolas ha sido una basa. Tres grandes personalidades de la música quienes se unen para compartirnos un recorrido por sus carreras como solistas. Músicos en vivo, grandes canciones, talentos inigualables, complicidad de toda una vida y la magia que solo Sasha, Ben y Eric pueden lograr juntos en un escenario. Esto es obviamente un concepto completamente distinto a lo que ha sido nuestra carrera de Timberiche. La energía obviamente está ahí porque nos conocemos desde ese entonces, fue a nuestra escuela y es algo que hemos inclusive nutrido a lo largo de las giras que hemos hecho pero esto es algo completamente distinto, es la oportunidad, como decía Sasha, de utilizar las canciones que la gente más recuerda o más le gustan de nuestras carreras como solistas y darles un toque distinto a través del concepto de primera fila, jugar con los arreglos, repartirnos las canciones cantar canciones que queríamos haber cantado nosotros pero que nos la había ganado el otro y de repente pues ya poder compartirlas y de esa manera pues también presentarle este material a nuevas generaciones eso creo que es de las cosas que más nos está gustando con esta primera fila y conozco esas canciones que pues algunas si es que llevan mucho tiempo es porque son temas que van más allá del tiempo, que inclusive van más allá de los artistas. A través de este proyecto único el público podrá reencontrarse con canciones que han marcado su vida en tres distintas voces musicalmente compatibles. Y en el momento en el que lo propusieron, hacer la primera fila juntos, no lo pensamos dos veces de una manera como muy natural empezamos a hacer un juego de escoger canciones de ver que podría contener esta primera fila y la verdad que fue un proceso en una sentada básicamente ya tenemos el repertorio. Hay esta frase que se usa mucho y que creo que se adapta muy bien a lo que estamos haciendo recordar es vivir y lo que estamos haciendo es en lugar de hacer un disco de covers de otras personas como hay artistas que hacen, tenemos la fortuna de tener el material para hacer covers de nosotros mismos y homenajearnos de alguna forma y recordar esas canciones que el público te pide una y otra vez y no importa cuántos discos nuevos saques quieren oír rueda mi mente o tonto corazón o no cuando mueres por alguien. Un concepto único que no se repetirá. Sasha, Benny, Eric, un show que no te puedes perder cerca de tu ciudad. Hola amigos de Sandra Show, yo soy Sasha, yo soy Benny, Eric, y queremos invitarlos este 10 de noviembre no se pierdan este show que estamos presentando bajo el título de primera fila nos esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!